Vamos a seguir más o menos en lo que estábamos platicando ayer. Si se acuerdan, hablamos un poquito, bueno, hablamos un sinfín de conservadurismo de Nietzsche. Bueno, hablamos un poquito de cómo usar filogenias para reconstruir la evolución en el pasado de caracteres generales, en general. Y luego, como que repasamos la historia antigua, es decir, hace 15, 20 años, de cómo se ha ido, pues, trabajando con Nietzsche y filogenias. Y si me acuerdo, les pregunté después de la historia antigua y después de la historia media, si les gustaron los estudios y me dijeron que no. ¿Cierto? Ok, qué bueno, porque a mí tampoco. Entonces, vamos a ver más o menos lo que se va trabajando en la actualidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, pues, un par de estudios. Aquí va uno. Tazas de cambio de clima actual son mucho mayores que las tasas de evolución de nicho entre vertebrados. Es decir, ves los modelajes de modelos de circulación general y ves la tasa de cambio, digamos, en temperatura. Y luego vas a estudios filogenéticos de vertebrados y mides tasas de evolución ahí. Y comparas esas dos tasas y ves el cambio de clima actual por año está muchísimo más alto que lo que han hecho los vertebrados a través de su evolución. Un resultado bastante interesante, bastante relevante, sugiere que no vamos a ver que vertebrados estén evolucionando lo suficiente de rápido en su nicho para poder responder a los cambios en el clima global. Ahora, súper interesante el artículo, ¿ok? Ahora, la pregunta es si lo creemos. Los resultados indican que los cambios de clima para de aquí al 2100 requieren tasas de evolución de nicho mayores que 10.000 veces, perdón, más que 10.000 veces mayores que las tasas observadas de evolución de nicho. Ahora, la pregunta es si creemos este resultado. Vamos a ver su metodología. Los datos se sacaron, los datos de clima se sacaron de world plan. sacaron los datos de clima para cada localidad de presencia, no se puede decir ocurrencia, acuérdense. Describe el world plan un poco. Entonces, sacaron seis variables climáticas, temperatura media anual, mayor y menor temperatura durante el año, precipitación anual y los extremos de precipitación. Entonces, promedios y errores estándares de las variables climáticas para todas las especies se dan en el ATN-C temático. Entonces, solo para traducir un poco. Tienes una base de datos de presencia para todas las especies en este estudio. Cada punto tiene su especie y su longitud latitud. ¿Sí? Tú refieres esos puntos a los datos de clima mundial. Como ustedes hicieron ayer en el ejercicio de Trogloditis. Y caracterizas el nicho por el promedio. Si tienes mil localidades para una especie, el nicho es el promedio de esos mil. Entonces, inmediatamente ustedes deben de estar pensando en ese mapa que Andrés les mostró de lo de Tito. Donde veías una super masa de puntos hasta la frontera. Es decir, super reportaje en Estados Unidos, llegas a la frontera con México y está bastante más esparcido. Bueno, esos sesgos en reportaje van a sesgar el promedio, obviamente. ¿Sí? Eso lo dejamos al lado. Eso es lo mínimo de nuestros problemas. Y solo para que vean otro del mismo grupo. ¿Cómo se relaciona la tasa del nicho climático y su evolución a la amplitud del nicho climático? Y aquí la misma cosa. Usaron los datos de clima que corresponden a 17 mil localidades de presencia. Y para calcular amplitud del nicho, simplemente toman el máximo menos de mil. Es decir, toda caracterización del nicho para este grupo se rige por los valores observados de puntos de presencia. Y luego sacan cosas así que según demuestra que la tasa de evolución se relaciona a una dimensión del ambiente y todo eso. Bueno, hay muchos artículos así. ¿Ok? Solo de ese grupo de investigación, vean. Dos en evolución, uno en Ecology Letters, American Naturalists, Proceedings of the Royal Society, otro en Ecology Letters, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Ok? Y todos con la misma metodología. Entonces quiero que, bueno, de antemano, ¿cuál sería su pendiente respecto a lo que están haciendo? ¿Ok? ¿Alguien dijo algo? ¿Cuál es el calendario por ahí? Ok. ¿No están tomando en cuenta qué es disponible y qué no? ¿Se acuerdan de la ecuación del nicho existente? ¿Sí? Esto, el nicho existente es un subconjunto del nicho fundamental. Y siguiendo con el razonamiento del BAM, hay otro subconjunto que corresponde después de que restas B. ¿Verdad? Ya tenemos A menos M, que es el nicho existente, menos B, es lo que podrías llamar el nicho realizado. Y luego, esos puntos son un submuestreo de la intersección de BAM porque es lo que se muestrea. Ahorita México tiene Remnib y las bases de Conabio. Pasas a Guatemala y no hay nada así. O México tiene bastante investigación que está en curso ahorita. Vas a Sudán del Sur, nadie está muestreando. Todo eso modifica el nicho realizado. Un nicho observado o algo así. Entonces estamos viendo el nicho observado, subconjunto del nicho realizado. Subconjunto del nicho existente, subconjunto del nicho fundamental. Pero estamos hablando de evolución. Y la única cosa en todo esto que puede evolucionar es el nicho fundamental. Entonces, en esos cuatro pasos de subconjunto D, si hay sesgos o si hay fuentes de variación, van a nublar el asunto. Bueno, les voy a mostrar en breve dos estudios de simulación. Ambos de estos estudios son producto del grupo ahí en Kansas. Andrés, Fabricio, Luis y el otro Luis, los cuatro, han participado en ese grupo. Esto en particular fue bonito porque se empezó el proyecto de filogenias hace varios años. Toda una generación recibió su doctorado y se fue. Nos rechazaron el artículo en Systematic Biology. Y no por mala razón. Es decir, estuvo bien. Y entre varios lo platicamos y decidimos, se necesitan hacer, se necesitan hacer tres artículos en vez de uno. Entonces, esto es el primero de los tres. Entonces, Aaron Self, Randy Barley, Jacob Cooper, Peter Husser, Hannah Owens, todos egresados del grupo. Y ellos levantan una simulación bastante compleja. Más o menos se lo voy a dibujar para ustedes. Lo primero es esto de moción browniana. Es una manera de caracterizar diversificación en el tiempo. Entonces, pueden ver, esto es una simulación de precios de inversiones en compañías. Empiezan aquí y pueden ver, este baja, pero luego sube. Entonces, cada uno es una historia de una entidad. Y no más quiero que vean que la varianza empieza en cero y termina grande. Entonces, una manera de medir diversificación es de ir, pues, viendo el aumento en la variación, la varianza. Es decir, corta esto en cualquier punto, te da números, sacas una varianza, y eso empieza en cero y termina grande. Entonces, esa acumulación de variación es una manera que podemos medir la tasa de diversificación a través del tiempo en un linaje. Bueno, la manera que hacemos esto es muchas veces que ves la varianza que se demuestra en la realidad y simulas evolución bajo ciertos supuestos. Luego comparas lo observado con lo simulado. Entonces, ¿qué hicieron en esta simulación? Usaron la filogenia de Ictus. Acuérdense, esto viene de ese estudio que les mostré en breve ayer. ¿Sí? De las Calandrias. Simplemente usaron ese árbol. Y sobre ese árbol, escogieron diferentes clavos y los hicieron adaptados al frío y al calor. Es decir, les dieron diferentes nichos. ¿Sí? Crearon especies con diferentes habilidades de dispersión. Tengo que decir que decidimos en los tres proyectos y luego todos nos ocupamos. Y no hablamos ocho o nueve meses de este proyecto. Y cuando regresaron conmigo con esto, les dije, están locos, han estado pues en talacha enorme. Está bastante complicado lo que hicieron. Entonces, crearon especies con esos nichos y la manera que manejaron las especies era de tirar un punto y dejar que la especie colonizara su área habitable según su habilidad de dispersión. ¿Ok? El enfoque fue en la temperatura máxima del mes más caliente y la temperatura mínima del mes más caliente. Simplemente querían enfocarse en tolerancia a temperaturas extremas. Y esto es interesante y importante. La manera que caracterizaron el nicho era por ver el máximo de los máximos, el mínimo de los máximos, máximo de los mínimos, mínimo de los mínimos. Pero a través de todos los pixeles que logra colonizar la especie. Es decir, no hay ningún muestreo. Acuérdense, esos trabajos que les mostré hace momento dependían del esfuerzo de colecta. Ahorita nadie está colectando en Venezuela. Más en México. ¿Sí? Eso introduce más sesgos. Esta simulación no tiene ese sesgo. ¿Sí? Perdón, eso es mucho fundamental existente. No sé si es mucho fundamental. ¿Sí? Con base en esas características, calculan la varianza que se acumula a través de ese proceso filogenético. En donde en total eran 32 especies virtuales, 100 distribuciones circulares, 100 replicados, 20 escenarios de nicho y 5 diferentes niveles de medida de dispersión. Y compararon, compararon la varianza observada con la variación esperada. ¿Sí? Ahora, un paso atrás. Voy a arreglar esto de una vez porque la cosa más importante, mal. ¿Mejor? Entonces, ¿qué hicieron? Saben la verdad porque ellos crearon los nichos de todas las especies. Crearon algo de diversificación y eso da una, un sigma al cuadrado no cero, pero conocido. Y luego, hacen esto de dejar a las especies colonizar lo que es adecuado para cada una. Miren el nicho de cada una de esas especies y noten que es el nicho existente. Pero es el nicho que se están midiendo bajo los métodos actuales. Y comparan lo que calcularías como la tasa de evolución con lo esperado basado en la verdad. ¿Queda claro? Entonces, simplemente voy a mostrarles esas comparaciones. Primero, aquí está cuánto se está troncando el nicho. Es decir, qué tan diferente es el existente del fundamental. Y un resultado interesante es que la troncación, vean aquí, cuando hay muy buena habilidad de dispersión, casi no está troncada. Pero, en lo que vamos a peor y peor y peor habilidad de dispersión, se está acortando más y más. Entonces, las diferencias que ellos levantaron en habilidad de dispersión se manifiestan en diferentes niveles de reducción del fundamental al existente. Bueno, esto es para especies con muy poca habilidad de dispersión. Pero, en algún momento para ver esto, esto es la verdad, y esto es lo simulado, esto es cantidad de evoluciones, sigma cuadrado. Y simplemente, vean este segundo elemento, simplemente lo que se está viendo es que por usar datos del nicho realizado, reconstruyes más cambio evolutivo que lo que es verdad. En cada una de las simulaciones. Eso es con habilidad de dispersión muy limitada. El resultado es el mismo en cada uno de los niveles de habilidad de dispersión, excepto el último. Aquí ya estamos en dispersión excelente, es decir, detectan todos los sitios adecuados, inmediatamente. Y lo que pueden ver es que ya empezamos a ver situaciones en que no reconstruyes más evolución que lo esperado, o que la verdad. Entonces, la conclusión es simple. Para especies reales, cuando estás hablando de tal vez un análisis sobre todo el mundo o toda América, obviamente las habilidades de dispersión nunca son universales. Entonces, bajo esta simulación lo que ves es que al usar el nicho existente sesga tus cálculos de tasas de evolución hacia arriba. ¿Sí? 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 Vamos a otra simulación. ¿Pregúntale? ¿Eso sugiere que las habilidades de dispersión son más limitadas de lo que uno de ellos? No estamos usando estas simulaciones para entender cosas de qué tanta habilidad de dispersión hay. Las estamos usando para aumentar la desigualdad entre lo existente y lo fundamental. ¿Ok? Y simplemente el punto es que esa desigualdad baja si puedes colonizar a nivel mundial, inmediatamente. ¿Sí? Eso realmente es todo. La conclusión general e importante es que usar el nicho existente en vez del fundamental sesga tus resultados de concluir más evolución. ¿Otra pregunta? Ahí estamos, los máximos y mínimos que están en el consejo 6 son los dos límites, ¿no? Si esto es para los valores de máximo de esa variable, esto es el valor mínimo. O sea que el mínimo es el que más oscila, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso fue el primero de los artículos, acuérdense, un proyecto se hizo en tres. Entonces, ese primer estudio sirvió para decir, hay un problema. Y ahí les va una solución, ¿ok? No es una solución fácil o simple, pero es una solución. Y el tercero va a ser volver a lo de las calandrias y analizarlo usando estas herramientas. ¿Sí? Entonces, para el segundo realmente había que rehacer la primera y tener algo de demostración de que el problema era. Y lo chistoso es que dos de nosotros íbamos desarrollando esta simulación. Les voy a mostrar el otro grupo que les acabo de presentar. Y van en su simulación y casi, casi al día mandamos correos cruzados. Diciendo, ¡eh! Ya avanzamos el proyecto de palandrias. Entonces, es algo de repetición, pero me gusta porque son simulaciones muy diferentes. Ahí les va. Eso lo hicimos cinco veces. Lo que hicimos era de crear un nicho, un elipsoide multidimensional en Nisha, ¿ok? Y ver su huella en la tierra. Eso es lo que ven en café. Y luego, tomamos ese eripsoide, eso es todo en Nisha, está a todo lugar, ya que se han estado. Y lo movimos. Unas unidades a la derecha. Y eso, obviamente, cambia la distribución potencial en la biografía. Entonces, eso es lo que pueden ver en verde y en morado. Esos están debajo del café. Entonces, la distribución de la especie se hizo un poquito peor. ¿Sí? Bueno, eso fue crear los nichos de las distribuciones potenciales. Luego, uno de nosotros, es decir, yo, uno de nosotros, con ojo de biogeógrafo, creamos especies. Es decir, yo creé esta especie aquí en el noroeste, esta especie en California en el interior, otra especie que incluye los dos, otra aquí, otra aquí, separadas por el río Mississippi, y otra de amplia distribución. Hicimos esto cinco veces, algunos son, aquí hay simpatría, en otros casos hay alopatría absoluta, pero simplemente creamos especies que tenían diferentes características, pero todas tenían el mismo nicho. Los nichos cambiamos, los vamos a usar en un momento, y lo único que había que asegurar era que, tanto bajo el cambio, como antes del cambio, hubiera alguna distribución potencial para cada una de las seis especies. ¿Sí? 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 Somos dos diferentes formas de árbol, y en cada caso, tres especies tenían el nicho cambiado, y tres tenían el nicho original. Es decir, yo soy sistemático, y me creé en los setentas, ochentas en la sistemática, entonces mi cerebro funciona con parsimonía. Vamos a estar pensando en caracteres concretos, y la idea es que aquí se hizo el cambio del nicho, aquí se hizo el cambio del nicho. ¿Sí? Y luego tiramos muchos puntos aleatoriamente para el M y la distribución de cada especie. El M simplemente sirvió para el ejercicio que ustedes van a hacer al rato, pero los puntos de presencia, no se puede decir ocurrencia, sirvieron para caracterizar el nicho. Y eso lo metimos a mediciones de varianza en moción browniano. Y la misma cosa, preguntamos si lo observado y lo recuperado usando los análisis según los métodos actuales, si nos dan la misma respuesta. Entonces, ahí es el mismo gráfico. Estas son tres variables, esto es la verdad, y eso es lo que recuperas si usas el nicho existente para caracterizar los nichos. Es decir, recuperas más cambio evolutivo que lo que en verdad pasó. Entonces, eso es el mismo resultado de la primera simulación. ¿Sí? Pero eso es con el cambio evolutivo. Es decir, eso es en este caso. Ahora les voy a mostrar algo peor. Si vemos la misma situación pero sin cambio evolutivo, vean que ahora todas las verdades están pegadas a cero porque no hubo cambio evolutivo. Las seis especies en cada clavo comparten el mismo nicho fundamental. Pero, si mideis eso con el nicho existente o peor aún, un muestreo del nicho realizado que es un subconjunto del nicho existente, que es un subconjunto del nicho fundamental, recuperas la evolución civil. Entonces, el resultado de la primera simulación fue que el usar datos del nicho existente sesgan la tasa de evolución hacia arriba. El resultado de esta simulación indica que aunque no haya cambio evolutivo, recuperas cambio evolutivo. Es decir, estás equivocado. ¿Sí? Sí. 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 Y cuando lo haces, bueno, no me equivocan. Ok. El primer estudio demuestra lo que acabas de decir. Que si en realidad cambió cuatro, tu estimación es seis. Y si en realidad cambió diez, tu estimación es quince. ¿Sí? Pero esta simulación como que demuestra un caso extremo. Si no cambió, si no hubo evolución, de todos modos, con ese método recuperas evolución. Piensas que cambió evolutivamente. Y ustedes saben por qué esto es cierto. ¿Se acuerdan que el nicho existente igual al nicho fundamental cruzado con los ambientes de M? Y exactamente lo que hicimos en esa segunda simulación era de fijar eso. Esto no cambia. Entonces, la única razón por que pueden haber diferencias del nicho existente son los ambientes asociados con él. ¿Tiene sentido? Sí. Es decir, esto es algo que está codificado en la genoma. Y está bajo presión de selección. Y puede cambiar ya últimamente con él. Esto es una función de dónde estás. ¿Sí? Y vieron que los n's de las seis especies, los del oeste, los del oeste, los del oeste, los labios, los pequeños, obviamente tienen diferentes ambientes asociados. ¿Ok? Entonces, esto no es ninguna sorpresa. Pero es como lo necesario, como un prefacio para lo que queremos presentar, que es una metodología. ¿Sí? ¿Qué no podrías, cuando yo lo pensaba en términos más que me acuerdo, que es que aumenta la suciedad? O sea, si bien no está cambiando, o sea, fuera de cambiar el nicho existente, pero más por una cuestión de esta, como este espectro, puede que pueda tener un individuo de manifestar diferentes tecnológicos, dependiendo del ambiente que se encuentre, ¿cómo podría ser un poco el reflejo de eso? Muchos son cualidades de población entre especies. Plasticidad o preferencia individual son características de los individuos. ¿Sí? Detenimos esto como algo que tiene límites. ¿Ok? Ahora, puede que un individuo esté aquí, o que una población está aquí, pero pudiera responder hasta acá. Tiene esos límites. Eso puede evolucionar, pero puede ser porque ha sido evolucionado. Esto es fácil. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Hay que digerir, ¿no? Sí. Yo sé que les estoy mostrando cosas que están algo complicadas, y no estoy entrando en la parte del análisis que corresponde a análisis filogenético. ¿Ok? Ya. Yo soy científico simple. ¿Ok? Todo para mí tiene que ser visual. Entonces, lo que van a ver de aquí en adelante es visual. ¿Ok? Voy a poner una foto de Trump otra vez. ¿Sabes qué? Estuve tan ocupado anoche que no puse eso. Y luego... Ya lo extrañamos. Sí, ok, ok. Además solo está en el G20. Hay que dejarlo aquí. Vieron que... No sé quién era que no le dio la mano. La mano. ¿Quién era eso? No sé. La esposa del primer ministro de México. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿De Polonia? De Polonia. Polonia. Ok. Wow. Eso es un trancazo porque acaba de visitar. Ah, sí. Sí, cierto, Polonia. Sí. Bueno. El trancazo que sea me la uso. Es que no le dio la mano porque pensó que le iba a pegar como cuando Melania le hizo, ¿sí? Sí, o que le iba a pegar de alguna manera obscena. Sí. Bueno. Ah... ¿Qué concluimos de estos dos estudios de simulación? Concluimos que... que ese método de evaluaciones de evolución de nicho en los puntos siempre sobreestima la cantidad de cambio evolutivo. que ese paradigma puede hasta concluir cambio evolutivo significativo cuando no hubo nada de cambio evolutivo. Entonces, dado esa ecuación, indica que necesitamos controlar por lo que hay en M y no. ¿Sí? ¿Sabían que yo iba a terminar diciendo eso, verdad? Llevo como tres días preparándoles para eso. Bueno. Para un ejemplo simple, porque quiero que todo sea visual, quiero darles este ejemplo por Vivian Gibeiro, que es una estudiante de doctorado en Brasilia. Ella trabaja con, pues, horneros, género geocita. ¿Cómo entonces toma, no? Ah... No. Bueno, filogenéticamente no, pero visualmente sí. Aquí en México tienen sclerurus, ¿sí? Solo en el sureste, los sclerurus es de esa familia, pero diferente de su familia. Bueno. Vamos a hacer los mismos ejercicios. Tenemos un M, esto es para una especie, un ejemplo. Y dentro de su M, podemos ver lo accesible y lo ocupado. ¿Sí? Ustedes ya deben de estar cansados de ver eso. E hizo eso para todas las especies de geocita. E hizo todos los pasos de imponer un umbrado de todo lo que hemos platicado. ¿Ok? Y, por suerte, nomás son 11 especies. De otra manera hubiera estado más complicado. Había una filogenia. Me doy cuenta que no tengo un diagrama de la filogenia. Pero, como les dije, quiero que esto sea visual. Ah, sí, tengo la filogenia. Ahí está. Ni lo con el negro. ¿Ok? Pero quiero que vean estos diagramas, porque los vamos a usar mucho. Estos diagramas muestran lo ocupado y lo disponible. ¿Ok? Es decir, en el M, para esta especie que no puedo leer, su M va de 730 a 6300. Tiene ese intervalo de, imagino que es la estación lateral. Pero la especie sólo va a 4500. Entonces, la especie ocupa esto. Del lado de arriba hay ambientes disponibles. Porque dentro del M, yo sé, no tenemos nada cuantitativo de cómo estimar al M. Pero, aguantame. ¿Sí? De este lado hay ambientes disponibles no ocupados. De este lado no hay ambientes disponibles extremos. Entonces, hay que admitir que de 1720 o 1500, no sé. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que platicamos ayer. Les mostré una versión de este diagrama ayer. Pero, ahora quiero que razonen de algo. ¿Cómo concluimos diferenciación de nitro? Vean aquí estas dos especies. Y ustedes me dicen, ¿tenemos evidencia de que sean diferentes? ¿Por qué no? Primero, si nunca, no sabemos firmar para abajo. La primera o abajo. ¿Ok? Última. ¿Y? Es decir, nunca vimos una de las dos especies no usando ambientes disponibles que la otra especie si usa. ¿Ustedes? ¿Sí? No, no. No, no. No. ¿Y tú? ¿Qué? No. 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 eso sí, huele a diferenciación. Ahora, vamos a aquí, este par de especies. Aquí esta especie tiene disponible de 1280 a 2800 y no ocupa esos intervalos. Y esta especie, lo que van a ver el lunes cuando hablamos de probar conservadurismo de dicho o similitud de dicho, es que esa es la parte de si hay ambientes disponibles no usados en una y usados por otro. Te dije que iba a ser visual, ¿verdad? Entonces, en el caso de Vivian, eran pocas especies, el análisis estuvo bastante simple, pero había que pasar a un método más general. No más les voy a dar dos diapositivas que resumen los pasos. Creo que ustedes ya pueden pensar por lo menos en una buena cantidad de estos pasos. Todo esta diapositiva han hecho. Van a juntar sus datos de presencias, la hipótesis firogenética y los datos ambientales. ¿Sí? Van a crear hipótesis de M. Aguantame. ¿Sí? Hipótesis de M para cada especie. Y van a caracterizar el nicho existente para cada especie. Podría ser con un modelo de nicho. O podría ser con dos puntos. Hay ventajas y desventajas en cada caso. Y van a caracterizar la disponibilidad de condiciones a través de ese M. ¿Ok? Eso es... La disponibilidad de condiciones y... ¿Sí? Estás dibujando esa línea, ese gráfico. ¿Y creas ese día en trampa? Es decir, las condiciones de G no las conocemos. Podrían ser de cero a un micro, no importa. Lo importante es que estos son los límites de G y estos son los límites de lo ocupado. ¿Todos están cómodos con eso? ¿Qué bueno? Porque eso es su ejercicio de hoy en la tarde. ¿No copias a Andrés? ¿No copio a Andrés? No. La tarea de G. Nosotros no. Pero él es más mal genuido que yo. ¿Verdad? Él los regañó bien fuerte ayer. Me dio pena. En serio, su ejercicio va a ser de hacer exacto esto y simplemente llegar a estos diagramas para una de las especies de la segunda simulación que les mostré. ¿Ok? Bueno. ¿Con cuál set de datos lo vamos a hacer eso? Los voy a dar todos heridos. Ni tienen que extraer valores. Sí, no hay cosa más fácil. Maravilloso archivo. Esta parte no lo vamos a hacer, pero quiero que lo entiendan. ¿Ok? Porque está algo complicado. Vean punto por punto. Andrés, ¿puedo borrarme todo esto? Imaginan que tenemos una serie de esos gráficos. ¿Sí? Ahí está una especie guadaciana. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está una especie guadaciana. ¿Sí? Y normalmente hay unas así que llamamos guadaciana. Pero digamos que... Que hay algo de variación en nuestro mundo. Pues entonces, todo el universo relevante es en este intervalo. ¿Están de acuerdo? Ningún día me incluye más bajo o más alto. Entonces, sobre este intervalo mínimo máximo, lo vamos a partir en lo que llamamos guadaciana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos? ¿Ustedes no lo van a hacer? Tienen estabilidad. Tienen código en R para hacer esto automatizado. Está todavía el código un poquito lleno de problemitos. Pero podrían ser, no sé, 10, 20, algo así. Eso es el primer punto. Dividir bien categorías. Segundo es de indicar la presencia de esa categoría dentro del nicho de la especie. ¿Ok? Pero o es sí, o es no, o es no sé. Entonces voy a tirar estas líneas para arriba. ¿Ok? Y acuérdense que creemos que muchas veces son unimodales. ¿Ok? En noces, para esta especie, que sí, que sí, que hay presencia en esa categoría. Sí, 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 no, 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 no. Y noten que pude seguir para acá, porque creo fuertemente que los dichos no tienen todos modos. ¿Ok? Este, no, sí, sí, sí. Y por esto, no, 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 no. ¿Están de acuerdo? En este caso, no sé. Sí, 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 no, no, no. ¿No? Aquí, no sé, no sé, sí, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Sí? ¿Ese es algo más? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cero, cero, cero, uno, uno, cero, 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 cero. Dame un poco de sí. Esos son ambientes disponibles, no usamos. a si en este caso no hay que ponerse solo para que estén más contentos ok pero no lo dicen porque qué si en el caso de la cultura ayer agua en la isla en el caso de ayer entonces exacto aquí está tito petersonia y tito agua va a ser una cosa enorme si bueno entonces eso es el segundo punto que registramos la presencia de la especie bueno déjame decirlo mejor registramos si el nicho de la especie cae en cada una de estas categorías y puede ser que sí que no o que no sé les dije no me gusta este método es por las patas si pero es no tú estabas para cuando consultamos ahí en mi departamento tenemos que es uno de los que crearon un beast a los que hacen análisis biogenéticos poder es fabuloso lo adoramos entonces el grupo de modelaje de nicho lo jalamos y preguntamos ok ¿qué hacemos? y a través de dos o tres semanas básicamente nos dijo que están pregados entonces tenemos Rich Glore se acuerdan de Rich de lo de lo de Warren 2008 si y él es experto en análisis filogenético de caracteres muy bueno la misma cosa dos o tres semanas nos juntamos cada semana vino dos o tres veces hizo un montón de preguntas y nos dijo pues ¿qué queremos? algo que considera explícitamente la disponibilidad de ambientes en él y algo que puede expresar que en esa segunda especie no sabemos nada y eso puede incorporarse incorporarse en el análisis ¿sí? bueno ¿quiénes han visto análisis típico clásico de filogenia de optimización usando parsimonia? nosotros vimos un poco ahí ¿verdad? bueno esa es la parte que a nadie le gusta inclusive yo que categoría por categoría vamos a usar parsimonia para optimizar el cambio evolutivo en presencia ausencia de ese pedacito del dicho pero controlando la hipótesis filogenética es decir tenemos un estudio molecular independiente que nos da una estructura filogenética ¿sí? fijamos eso el árbol no cambia la historia evolutiva de ese claro no cambia pero ¿se acuerdan del ejemplo que di ayer? si es 1, 1, 0, 0 entonces reconstruyes un cambio pero si fuera 1, 0, 1, 0 van a ser por lo menos dos cambios ¿sí? y vean que que se acuerdan para esto de 1, 0, 1, 0 yo podría tener una hipótesis de cambio quito esto ok podría tener una hipótesis de dos derivaciones es decir dos eventos de 0 a 1 o podría tener un evento de derivación y otro evento de perder pero necesito dos eventos para explicar eso lo que quiero que vean es que tengo dos historias alternativas que son equivalentes en la Barcelona 12 años ¿se acuerdan? alguien ahí atrás no le gustó mi historia evolutiva que tenía 8 pasos ¿verdad? cuando se podía explicar con 1 entonces en este caso tenemos dos historias y tienen el mismo valor en Parsemonio ¿sí? entonces vamos a recordar de esas dos historias y tienen que ver que estamos reconstruyendo los estados ancestrales entonces bajo esta historia tendríamos un valor ancestral de 0 de esos 3 nodos pero para el valor rojo para este tendríamos 0 1 1 ¿sí? eso es uno de esas categorías y luego vamos a hacer par el que sigue par el que sigue par el que sigue par el que sigue es decir estamos optimizando un carácter binario sobre un árbol derivado independientemente con base en otra información ¿todos entienden? en este ejemplo lo vamos a hacer ocho veces siete ocho veces y estamos manteniendo muy cuidadosamente la cuenta de las historias equivalentes alternativas ahora lo tenemos que asamble y para cada taxon y para cada ancestro tenemos en este caso ocho terrazos de unir en algunos casos estos dos tenemos una reconstrucción una reconstrucción para una categoría dice sí y la otra dice que no entonces lo último que hacemos es contar la frecuencia en este caso para esta categoría este tendría su frecuencia de punto seco ¿sí? puede puede haber mucho más complejidad que eso contamos la frecuencia y también evaluamos todas las posibles combinaciones para no reconstruir nichos bimodales ok y lo más importante es visualizar ¿sí? vamos a ver esto sobre la filogenia entonces entonces ¿qué hemos hecho? no había manera se acuerdan de ayer que no había manera de de usar parte de una distribución y optimizar distribuciones parciales sobre un árbol ¿se acuerdan de ese ejemplo? entonces lo que hicimos era de partir nuestra distribución en pedacitos pedacitos que sí podemos utilizar y gracias aún a lo de cuarsimonia podemos expresar nuestra ignorancia y podemos decir no se y por qué cuarsimonia si esto no me gusta pero por qué cuarsimonia porque la organización que acaba de representar es bíceo o sea un bíceo lo hace si se podría con máximo 40 o 12 también ah la simplicidad de de caracteres dinarios como que nos gustó la la pues lo de mantener la cuenta de todas las todos los escenarios alternativos y eso pierde ese esto tiene una combinación yo prefiero ver las combinaciones porque después los juntamos en una estimación del dicho otra vez eso es lo que les voy a mostrar en un momento si entonces aquí estamos con las calandrias se acuerdan ahí está la foto bonita ahí está su mapa y otra vez el punto fue que tenemos especies así que serían una especie como esta y tenemos especies como esta que vive al lado de un volcán en todo el mundo eso sería o como un robo de indecisorio que les di ayer ¿verdad? bueno solo para que vean el tipo de salida con que saldríamos vean esto esto ya no es simple bueno para los puntos son esos diagones eso es lo que ustedes van a sacar no los vamos a poner a sacar los ancestros ok eso es la segunda diapositiva que les acabo de explicar pero aquí esto es disponible y esto es ocupado ahora vean que ya tenemos estimaciones para acabar el sexto y aquí les va lo interesante vean por ejemplo aquí hay mucha estabilidad en este cuadro ¿ven? que lo rojo queda donde está y pueden ver los ancestros y tienen la misma cosa te dije que iba a ser visual ¿verdad? pero vean Iterus furius que es de amplia distribución en Norteamérica y Iterus fuertesi que es su especie hermana que está como aquí de aquí hacia el sur en Veracruz en una distribución pequeña pero vean que fuertesi furius vienen de un ancestro y que vemos a los dos cambiando el ancestro es como todo su claro pero vemos que furius extiende bastante más hacia los rios y fuertesi se hace hacia lo caliente y descuida lo de si ahora bueno eso es el tipo de salida ok noten que no es cuantitativo no destila la evolución de un clado como Víctor nos entera a un número se podría aquí van los ingredientes lo único que aportamos es esta parte de estimar estados ancestrales incluyendo nuestro conocimiento de nuestra ignorancia ok el hecho de que la parte extrema a la derecha de esta distribución no sabemos es alguna pregunta entonces una pregunta en principio un poco más tan fuerte lo puedo eh mirar mi categoría y utilizando clasificación para estructurar mi respuesta que quieran lo que es un árbol el árbol viene de ahí entonces la pregunta como la entendí es si ya que tienes los caracteres que vienen de ahí si puedes usar pues el algoritmo que sea que quieras para calcular el árbol el árbol viene independiente no pero digamos digamos como una prueba de cuando todo recupera de la información o sea con los gobiernos oye es como es como es como la ratifico y ya loco y veo que están la respuesta de mi árbol es decir quieres comparar un árbol con base en nicho con un árbol con base en secuencia si se podría parece a mi no me gustan cosas así porque sé que características del nicho pues tienen una dinámica evolutiva que no van a recuperar un árbol y es difícil porque parecen dos historias evolutivas yo mucho prefiero optimizar prefiero usar el árbol que se basa en caracteres que no me importan conmigo como mi historia y decir no soy seguro de esta historia pero es el mejor acercamiento que tengo y uso los caracteres que me interesan podría ser evolución de población o evolución de sistema social o evolución de nicho ecológico esos los voy a aplicar a la estaba platicando con Fabricio que no les mencioné esto ayer pero hay como dos grandes tradiciones en filogenia y evolución de caracteres una es lo que he estado hablando de reconstruir los estados ancestrales la otra es quieres ver relaciones o correlaciones entre diferentes tipos de características en donde simplemente controlas por filogenia se vean que este cambio se lleva a tres especies y este viene aquí no más una entonces crea sesgos en donde hay toda una tradición en análisis filogenético principalmente en el rumbo de ecología que lo que estás intentando hacer es controlar los efectos de filogenia para que no te confundan y en en el rumbo de sistemática tendemos más hacia reconstruir la historia evolutiva son dos acercamientos normalmente con diferentes fines sí nada más para estar segura porque mostraste el ejemplo de temperatura pero en el caso de precipitación hay muchas ignorancias porque tienes el rojo pegado y todo lo que los efectos ancestrales tienen como esa bolita esas se construyen a partir de sobre todo la relación asumes perdón perdón es que en el caso de la precipitación el rojo se tiene como esas barrigas como el caso de la ignorancia mesomenas y pectorales no las dos de arriba sí las de hasta arriba y buloki y parisoro y eso es un gran ángel más infuminado ay furartesi hay una complejidad ahí en temperaturas usamos una escala sin norma uno dos tres cuatro pero con con precipitación tienes un problema de escala la diferencia entre ocho mil milímetros de lluvia al año y diez mil milímetros al año realmente no me importa sí estoy mojado a toda una sí pero la diferencia entre cero y doscientos y mil es mucho mayor entonces lo que hicimos aquí era de hacer las categorías no del mismo ancho intentamos hacer las categorías más de un ancho funcional entonces cero a cincuenta cincuenta cien a doscientos doscientos a quinientos y luego empezamos con categorías más grandes entonces tal vez por eso se ve así pero sí pero sí en el caso de Fuertesi hubo mucha ignorancia y la mejor optimización de su dicho era que todo es posible sí aunque el estado ancestral sí consideraba límite y ve la especie hermana y ese límite se consideraba a partir de la especie hermana considerando el límite del estado ancestral ah pues eso está considerando pedazo por pedazo la optimización entonces toma en cuenta lo que está abajo y toma en cuenta lo que está ahí ok este trabajo está como tres cuartos cosido ok lo sacamos del horno al rato pero todavía no pero lo básico de los métodos del método está más o menos firme sabemos que la metodología actual sobreestima tasas de evolución eso me queda totalmente claro simplemente viendo esa ecuación y las dos simulaciones no más sirven para implementar esa ecuación y demostrar que el efecto de los ambientes asociados con M es significativo ¿si? eso nos llevó a tener que admitir que hay partes de cada nicho que no sabemos si están dentro o no y eso es lo que hace del método entonces es cosa simple si y por ejemplo han hecho eso con especies endémicas checar la tasa de que se estima de cambio en el nicho se supone que una especie endémica es mucho más conocida y siempre cuando hay una isla restringida por barreras geográficas podría ser una buena existencia ninguna me parece para bueno cuando hablas de endemismo quieres decir distribución restringida ok por eso escogimos las calandrias porque ellas tienen una especie de amplia y pequeña distribución restringido a islas restringido a pedacitos de continentes entonces existe toda esa variación realmente no hemos analizado ese árbol todavía con respecto a eso ok no hemos por ejemplo no arthropi bonana portuguesenses son de islas ok pero en ese caso están restringidas por la geografía ¿no? están restringidas ¿por qué? la geografía si están en Isla en Isla y ahí está eso es la especie que usé en el ejemplo ayer ok entonces no sé en respuesta a tu pregunta no sé si si vamos a ver un nicho más restringido en especies de distribución unitar esto nomás nos da los ingredientes y tal vez tenemos que analizar más claros ahora esos estudios que les mostré hasta el principio se implementan en nada el ejercicio de ayer fue de sacar una medición del nicho supuesto para dos especies de troglodites ¿verdad? lo pudieran haber hecho para cien especies como eso en este caso toma bastante trabajo estamos afinando la versión en R y a eso alimentas rasteres para cada especie M's para cada especie y el R pero requiere bastante afinación y procesamiento también ok entonces a esos que que usan la metodología actual pues felicidades en que tienen una metodología que permite trabajar muy rápido producir muchos artículos pero ya abran los ojos que que la metodología está fuertemente sesgeada y si somos científicos y buscamos entender verdades en vez de simplemente publicar artículos debemos de cambiar la metodología lo siento ok bueno resumen debemos debemos de enfocarnos siempre en el nicho fundamental pero sabemos bien que lo que podemos observar es el nicho existente el nicho realizado o peor aún el nicho observado o muestreado ¿sí? sabemos que sabemos usar algo menos que el nicho fundamental sesga nuestros nuestros cálculos de cantidad o tasa de evolución y lo crucial es es admitir lo que no sabemos integrar la ignorancia completamente en el análisis ¿eh? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ah que no ahí va entonces ¿cuál es el cuarto que le falta de cocción? es probarlo probarlo con las simulaciones que ustedes ya tienen para mostrar que es un método o sea hacer una prueba de poder o de el método de ti y esto quizás es una evolución correlacionada ¿cuál es el...? ¿qué falta? en la segunda simulación para mí lo crucial en escribir un artículo son las figuras si me es posible nunca uso tablas prefiero darte los datos pero para mí las figuras te cuentan toda la historia y tenemos esas figuras que si les mostré que demuestran la tasa elevada de evolución pero yo necesito desarrollar más o menos lo que van a hacer hoy pero así pedazo por pedazo la reconstrucción la reconstrucción y la ilustración de aquí sí vemos el evento de evolución de Nieto y aquí no lo vemos entonces son cosas triviales más que nada necesito sentarme a escribir y en el tercero el de las calandrias pues ahí sí necesito entrar como preguntaste de la biología de cada especie de antemano cuáles yo hubiera dicho son como asia hutchinsonianas y cuáles de antemano hubiera dicho que son walacianas y dado eso veo algún patrón tienen dichos más reducidos tienen que entonces no hay mucho que falta por hacer pero no lo he hecho entonces suena 25% bueno son las doce la doce y sereno exacto y y